A las 11 y 46 minutos de la mañana nos trasladamos a la sede del Ministerio Público, donde el Fiscal General de la República, Tarek William Zapp, ofrece a esta hora declaraciones. Ahí está nuestra compañera Graia Cacela con la información. Te escuchamos, Graia. Feliz mañana. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Juan Carlos. Efectivamente nos encontramos en la sede del Ministerio Público, ubicada en Parque Carabobo, en la ciudad de Caracas. A esta hora el Presidente del Consejo Moral Republicano y también Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Zapp, da importante información a esta hora en relación a diversos temas de interés. Adelante. Parte de la información a esta hora que se maneja desde el Ministerio Público, hizo entrada en breves minutos el Presidente del Consejo Moral Republicano. Agradezco la presencia de todos ustedes acá. Me acompaña en esta comparecencia la Vicefiscal Catherine Carrington. Y hemos querido convocar esta rueda de prensa a objeto de ir informando. Creo que es lo más importante en esta etapa de nuestra gestión, que apenas tiene cinco días, si tomamos el día lunes a la fecha. Y hemos, en verdad, hecho un esfuerzo enorme, muy grande, para ir poco a poco tomando el pulso de esta institución, la cual estamos llamados y convocados a, no solamente transformar de manera positiva, sino colocarla, como en efecto va a ser el principal objetivo nuestro, al servicio del pueblo, al servicio de las comunidades. En este sentido, voy a anunciar algunas decisiones importantes, en base a graves fallas, que, como Fiscal General de la República, he observado acá, en apenas estos días de gestión. El primer anuncio, la primera decisión es que, hemos decidido la apertura de investigaciones penales, que no fueron abiertas, por el Ministerio Público en su momento oportuno. En este sentido, quiero destacar y ser preciso, me refiero a causas de oficio, por ejemplo, por daños ambientales, debido a la tala y quema de árboles, en el contexto de manifestaciones violentas. Aquí tenemos fiscalías ambientales, tenemos una dirección ambiental. Y prácticamente, debo decir que, en torno a este daño al ambiente, que también es una vulneración a derechos humanos, no se abrió ni siquiera un solo caso. Nada. Es como que si no hubiese existido. Y hay fotos, hay videos, hay documentación expresa del daño tremendo que se le ha causado al ecosistema durante estos últimos meses. Quiero aclarar que, en el año 2014, se abrieron siete causas por este tipo de hechos, mientras que, en las protestas de este año, no se inició siquiera una sola. A pesar de que, la violencia inusitada de las protestas de abril a la fecha, han sido mucho más furiosas que las del año 2014. En tal sentido, conforme a la información que nos ha suministrado la Dirección de Defensa Integral y delitos ambientales, aún habiéndose observado, a través de distintos medios de comunicación y redes sociales, los múltiples hechos cometidos por parte de distintos actores que afectaron el medio ambiente, vean ustedes, para no abrir estas causas, la excusa fue que no hubo una denuncia por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, una excusa no sólo baladí, sino que vulnera algo que en los principios generales del derecho, incluso de las competencias de este Ministerio Público, es contundente, como es abrir investigaciones de oficio o instancia de parte. En este caso de oficio, hay hechos que son noticias de crímenes, pues, comunicacionalmente, hablando públicos y notorios. Anuncio igualmente que vamos a aperturar investigaciones sobre la aberrante utilización de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones violentas. Nos llama mucho la atención que no se inició ninguna sola investigación penal en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. A pesar de que es pública y notoria la participación de niños, algunos de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 años de edad, no estoy hablando de adolescentes ni siquiera de 17, de 16 años, estoy hablando de niños en edad escolar. A pesar de que era pública y notoria eso, ni siquiera se aperturó una sola investigación. Lo que provocó que UNICEF expresara su preocupación a través de un comunicado de fecha 8 de julio del año 2017 para vergüenza de esta Fiscalía General de la República. que tuvo que ser UNICEF quien mostrara la preocupación de la no apertura de investigaciones correspondientes porque, bueno, para este Ministerio Público en la gestión pasada el hecho de tener a niños y a niñas manifestando de manera violenta, algunos de ellos encapuchados, con el riesgo de su integridad física, eso no importaba. Debo recordar que en la Defensoría del Pueblo se recibieron al menos tres casos de madres que denunciaron que sus hijos fueron captados para participar en manifestaciones violentas y que para el momento de haber hecho la denuncia nos expresaron que no confiaban en el Ministerio Público para colocar la denuncia respectiva. Hemos decidido revisar las causas abiertas que pudieran ser consecuencia igualmente es el tercer anuncio de delitos o crímenes de odio es decir, aquellos realizados por grupos, hordas, bandas que en agabillamiento y en una especie de actuación no solamente al margen de la ley sino con la premeditada intención de matar, de hacer daño se agruparon durante todos estos meses de abril, mayo, junio, julio, incluso agosto para actuar en contra de personas por su orientación política real o supuesta. En este sentido yo quiero incluir quiero, ya ustedes lo saben pues el caso de la rectora Socorro Hernández pronto en torno a este tema vamos a hacer anuncios concretos en tanto de forma extraoficial ustedes saben que el estilo nuestro es siempre verificar las noticias antes de anunciarlas pero de manera extraoficial al menos tenemos ya la identificación de uno de los que allí actuaron de manera es profesa en contra de dicha ciudadana hemos decidido igualmente revisar los casos heridos y fallecidos embarricadas para verificar que se han estado investigando en aras de garantizar justicia a las familias de todas estas víctimas como ustedes verán cuando decimos estos anuncios no es una cuestión de carácter voy a decirlo así teórica no estoy hablando de un hecho simplemente de exposición en función a un análisis previo no yo estoy diciendo que en torno a esto que hemos aquí leído y en función de la negligencia de la gestión pasada en torno a estos casos hemos decidido la apertura de investigar estos hechos tal cual he descrito porque también merecen estas víctimas que he mencionado que se haga con ellos justicia un tema que ha sido llamativo que nos han consultado mucho el tema de la reestructuración como ustedes saben nosotros hemos recibido un mandato de la asamblea nacional constituyente y allí se nombró una comisión de sedimiento pues para este tema bueno yo quiero anunciar que vamos a conformar acá en el propio ministerio público una comisión de reestructuración de la fiscalía general de la república y quiero en esto ser muy responsable eso no significa para nada como ustedes han podido observar en estos días que ha reinado un ambiente de cordialidad aquí ha reinado un ambiente de tranquilidad los funcionarios de trabajadores que han estado acá laborando se encuentran en el uso de sus funciones sin ninguna novedad obviamente este es como que muy claro decir que nosotros estamos conformando un equipo y obviamente quienes tenían cargo de direcciones directores generales o direcciones de línea ellos mismos pusieron sus cargos a la orden prácticamente la gran mayoría de todos estos puestos de lucha de trabajo han sido ya designados yo prefiero para otra comparecencia anunciar ello creo que es lo más sano para la semana que viene tal vez pero pudiera decir que tanto por ejemplo las direcciones generales todas han sido ya designadas igualmente las principales direcciones de línea vamos a ir poco a poco también designando los fiscales superiores en este sentido debo señalar que a la fecha solamente hemos designado fiscales superiores en cuatro estados pero ya es un avance importante que serían los estados Anzuategui Carabobo Yaracuy y Miranda y yo estoy seguro que la semana que viene tendremos otra otras designaciones bien importantes mientras quienes están allí tienen que prestar toda su colaboración a mi persona como fiscal general a la ciudadana vicefiscal Catherine Carrington a los directores generales y a los directores de línea a objeto de seguir haciendo el trabajo pero es un detalle que lo considero positivo es decir un ambiente de cordialidad de voluntad de trabajo que hemos observado aquí en función de adelantar pues tanto tiempo perdido en este sentido yo quiero destacar si ustedes me preguntan que que fue lo que pudiera yo describir como lo encontrado los hallazgos encontrados en este ministerio público en relación a al trabajo a la estructura yo diría que ha habido grandes deficiencias por ejemplo yo veo aquí y el equipo así lo ha observado el burocratismo como un signo que descalifica esta institución el burocratismo la apatía es lo que hemos encontrado y obviamente nuestra cuál va a ser nuestro principal objetivo transformar eso ¿verdad? la corrupción y lo voy a volver a decir lo referí muy tangencialmente el el día lunes pasado pero es insólito ir enterándose progresivamente por ejemplo y eso nos llama mucho la atención cómo llegó a ocurrir de esa manera aquí se han dado casos denunciados en la calle muchos de ustedes seguramente lo han escuchado de cómo se ha tasado en dólares no solamente si imputas o no a un ciudadano culpable o inocente eso es lo más grave tasar en dólares es eso pero voy más allá también es tasar en dólares si terminas acusando o no a esa persona que es un paso posterior a la imputación voy más allá tasar en dólares si terminas acusando o no la causa y aquí vale la pena hacerse algunas preguntas para que hayan hecho esto funcionarios de esta institución debieron haber tenido un mal ejemplo de máximas autoridades y lo digo de manera sumamente responsable y también debieron haber tenido seguramente y lo digo entre comillas la complicidad de algunos cuerpos policiales eso debe acabarse de una manera absoluta porque bajo un esquema como este es imposible administrar justicia una cosa es lo que se hablaba en los discursos retóricos pomposos llenos de repeticiones y repeticiones una cosa es esa y otra es esta realidad que yo estoy seguro quienes están escuchándome y viéndome dirán a un amigo mío le pasó eso a un conocido mío le pasó algo así o alguien dirá a mí mismo me pasó algo así administrar justicia no tiene que pasar por esta alcabala de que usted cobre en dólares el imputar o no imputar el acusar o no acusar el sobreseer o no sobreseer incluso voy más allá hasta distribuir un expediente y yo estoy seguro que cuando uno a fondo vaya haciendo esta reestructuración esa red que se inquietó aquí va a salir a flote en términos ya no solamente de indicios como lo estoy aquí señalando pues estoy aquí señalando indicios ¿verdad? sino también ya con con plenas pruebas hay muchas leyendas al respecto incluso el uso de algunos edificios en zonas de Caracas oficinas donde sujetos no pertenecientes a este ministerio público a la manera de los capos citaban presuntos culpables de delitos a objeto de negociar su no imputación su no acusación su sobreseguimiento o no todo esto lo estamos adelantando investigando pero lo que puedo decir es que esto se acabó aquí para el fiscal general de la república Tareguila Sá esto es un punto de honor funcionario que nosotros consigamos en esta actitud les puedo asegurar que lo vamos a poner a la orden de los tribunales competentes y vamos a colocar su nombre su apellido para que todo el pueblo y la nación venezolana lo sepa se los digo de una buena vez y no es que quiero ser con esto esto no es ninguna amenaza no es un ultimato quiero ser lo más disuasivo posible quienes andaban en esta especie de de artimañas que sepan que si nosotros en el ejercicio pleno de nuestras funciones conseguimos a cualquier funcionario de cualquier nivel actuando de esta manera va a recaer contra ellos todo el peso de la ley porque no puede haber justicia cuando operadores del sistema de justicia trafican con nada más y nada menos al peor estilo de la mafia con la propia dignidad humana de personas que pudieran estar o no vinculadas a hechos punibles no puede ser eso y debe acabarse es una señal que quiero lanzar hoy muy clara quienes estaban haciendo esto que cesen en su función o que pongan su cargo a la orden de una buena vez antes que ocurra lo que estoy seguro va a ocurrir es preferible que esta institución tenga pocas personas trabajando a que haya por ejemplo no sé qué opinará la opinión pública vamos a revisar la pertinencia por ejemplo de nada más y nada menos 250 cargos directivos y de jefatura de distintos niveles 250 cargos directivos y de jefatura de distintos niveles me estoy refiriendo a directores generales directores de línea coordinadores jefes de división y jefes de departamento cuando usted suma todo eso llegan a 250 vamos a revisar la pertinencia ojo de la necesidad de que yo sea así si vale la pena fusionar jefaturas de departamento de división o de coordinaciones lo haremos o de direcciones de línea pero la cifra llama al menos la atención de entrada cuando nosotros dijimos el lunes de 50 a 60 obviamente colocamos allí directores generales directores de línea y coordinaciones pero cuando usted baja a jefatura de divisiones y de departamento llega sorpresivamente a esta cifra y también subdirecciones direcciones generales direcciones de línea subdirecciones coordinaciones jefe de departamento jefe de división la asombrosa cifra llega a 250 a mí se me había dicho autoridades del más alto nivel yo les preguntaba cuántos funcionarios había aquí en la fiscalía porque por ejemplo la defensoría con una gran mística y tengo que reconocerse a la defensoría del pueblo con apenas 700 700 empleados de los cuales 200 eran los que estaban en el terreno se hizo ese asombroso trabajo que todos hemos visto bueno a mí se me decía no en la fiscalía hay aproximadamente 3000 funcionarios como que daba pena ocultar la cifra decir la verdadera cifra bueno nos hemos encontrado que hay más de 12.000 funcionarios empleados y empleadas en todo el país habrá que ver la pertinencia por eso yo estoy yo estoy solamente dando cifras porque la opinión pública tiene que saber esto esto estaba oculto si a mí se me había dicho hace poco estoy hablando de autoridades del ministerio público de la gestión pasada que había eran 3000 porque se decía que eran 3000 cuando eran 12.000 bueno vamos a revisar dentro de la reestructuración repito la pertinencia de ellos quienes pueden ser jubilables verdad es un derecho humano laboral adquirido el cual yo voy a hacer en eso un auto de fe quienes merecen merezcan ello y no hayan sido no se les haya dado ese ese beneficio vamos a reivindicarles ese beneficio porque a mí se me ha dicho mucho oye mira yo merecía la jubilación y me la tenían siempre engavetada nunca parecía que aquí era una especie de rebatiño o piñata dar el beneficio de la jubilación a los amigos o a los grupos no quien merezca la jubilación y en base al presupuesto del año simplemente se le hace beneficio porque es el trabajo hecho por esa persona hombre o mujer ¿qué quiero con todo esto? cuando hablo de esta cifra buscar simplificar simplificar la función del ministerio público optimizar la función del ministerio público funcionar lo que haya que funcionar en función de la excelencia un detalle grave que que nos encontramos ¿cómo es posible que durante estos meses aquí no se trabajaba con la gaceta oficial? significa que este ministerio público estaba prácticamente y totalmente al margen de la ley se creó entre comillas una gaceta fiscal ¿qué es eso? eso no existe dígame usted en qué lugar del mundo una gaceta fiscal va a sustituir la gaceta oficial lo creó la ciudadana de fiscal por una resolución en junio del año en curso nosotros vamos a hacer una resolución para anunciar para anular esa esa gaceta fiscal que obviamente se hizo para mí con fines inconfesables es otro detalle de cómo este ministerio público se fue degradando frente a todos y todas dicha la resolución obedece al hecho de que desde el punto de vista jurídico la creación es ilegal en cuanto usurpa las atribuciones contenidas en la ley de publicaciones oficiales publicada en gaceta oficial número 20.546 de fecha 22.7 de 1941 la cual se mantiene vigente hasta la presente fecha y que designa la gaceta oficial como único medio a través del cual se puede dar a conocer cualquier acto administrativo emanado de los organismos públicos igualmente el haber creado esta gaceta fiscal de manera irrita y soberbia violenta el artículo 33 de la ley orgánica de procedimientos administrativos donde se establece que todas las entidades públicas deberán publicar en gaceta oficial lo correspondiente estructura funciones comunicaciones jerarquía de dependencia entre otros un tercer anuncio bien importante que para nosotros tiene mucho que ver con el tema de nuestra posición clara en materia de derechos humanos como defensor de los derechos humanos que somos es que voy a anunciar que actualmente estamos revisando un grupo de casos para que la jurisdicción militar decline ante la jurisdicción penal ordinaria es nuestra intención que esto ocurra lo más pronto posible el ministerio público en la gestión pasada poco hizo al respecto más allá de las consabidas declaraciones rimbombantes que no llegaban a nada aquí vamos a estar pendientes de que los anuncios que hagamos las ruedas de prensa que hagamos las declaraciones que hagamos estén siempre validadas con una acción concreta con una actitud práctica concreta en este sentido la constitución en su artículo 266.7 establece que corresponde al TCJ dirimir los conflictos de competencia entre tribunales sean ordinarios o especiales en este sentido en cada en cada caso de civiles que hayan sido presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar podrá solicitarse ante el TCJ que dirima si efectivamente corresponde a esta jurisdicción el juzgamiento del delito imputado la cifra preliminar que hemos conseguido y que manejamos por cierto con aporte de la máxima instancia judicial militar con quien he estado conversando al igual que la vice fiscal y el equipo de directores generales hemos estado coordinando este tipo de trabajo la lista preliminar de casos que pudieran generar este conflicto de competencia es de 72 causas que producto de una revisión conjunta consideramos pueden ser remitidas a la jurisdicción penal ordinaria para lo cual haríamos el procedimiento conforme a la ley de la manera más expedita otro anuncio importante tiene que ver con el retardo procesal en este sentido me ha llamado la atención las contradicciones que hay en relación a las responsabilidades sobre este tema que es un cáncer que daña el derecho humano a la justicia al juicio justo al debido proceso muchas contradicciones en cifras que maneja por ejemplo la defensa pública la DEN y el propio ministerio público entonces tenemos que unificar ese criterio y esa cifra sabemos que esto se trata de un problema de enormes magnitudes que debe ser analizado por todo el sistema de justicia nos hemos puesto como meta afrontar esta deuda histórica que tiene décadas no nació ayer ni hace años que tiene décadas por parte de la justicia venezolana vamos a poner todo nuestro empeño nuestra voluntad nuestra experiencia nuestra sensibilidad para enfrentar este tema no puede ser por ejemplo que un privado de libertad que tiene muchas veces meses o hasta años detenido al momento de ir a una audiencia esta se cae porque no fue el fiscal de la causa o porque el propio tribunal supóngase usted también para no hablar solamente de un miembro del sistema de justicia tuvo alguna falla o los abogados defensores privados o públicos de este ciudadano y mientras usted ve ese privado de libertad años y años depositados en lugares de reclusión esto es uno de los retos más grandes el combate al retardo procesal pero no repito de manera retórica sino de una manera práctica y eficiente ya para terminar quiero decir que vamos a presentar aportes a la comisión por la justicia la verdad y la reparación de la asamblea nacional constituyente de la cual la fiscalía general de la república forma parte sobre todo los casos vinculados con la violencia política ocurrida en las fechas en las cuales esta instancia va a tener cualidad de investigación no solo las del 2014 y 2017 sino las que allí sean presentadas vamos a por supuesto hacer los aportes en todos los casos incluyendo a aquellos que involucren a funcionarios del estado para que sean considerados por la comisión a fin de garantizar la verdad la justicia y la reparación de las víctimas un aporte que estamos ya preparando para esta comisión por la justicia y la verdad hechos estos anuncios pasamos de manera muy rápida a las preguntas de los medios tanto nacionales o internacionales que así lo han querido primera pregunta a cargo de Graia Cacela de Venezolana de Televisión muy buenas tardes fiscal general una primera pregunta me gustaría conocer su posición al respecto entendiendo que la presidenta de la asamblea nacional constituyente doctora Delsi Rodríguez ha llamado justamente a la convivencia armoniosa de los poderes públicos constituidos ya lo decía digamos para reparar las desviaciones de poder que se han presentado durante los últimos años de qué manera va a actuar en este sentido el ministerio público sería mi primera pregunta y también su posición como fiscal general de la república en relación a las sanciones a funcionarios venezolanos por parte del gobierno estadounidense entendiendo que usted decía en su anterior rueda de prensa que ustedes no se prestarán para intervenciones extranjeras y que estarán justamente defendiendo lo que es la soberanía y lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro no es una sanción a funcionarios sino al pueblo venezolano gracias sí bueno muchas gracias nosotros tenemos grandes expectativas de lo que va la labor que va a cumplir la comisión por la justicia la verdad la paz y la reparación de las víctimas y en ese sentido como ya anuncié estamos preparando los aportes no solamente en casos concretos puntuales que merezcan la atención de esta comisión de los ya conocidos o no conocidos en función de que merezcan libertades condicionales libertades plenas o medidas humanitarias sino también los casos que merezcan justicia en función de delitos cometidos y que han causado graves daños a la sociedad venezolana y que han vulnerado la paz yo quiero insistir en eso este ministerio público bajo nuestra gestión va a hacer todo el esfuerzo para restablecer la paz vulnerada en este país según mi criterio y lo comparte de mucha gente la actuación del ministerio público a partir de la declaración aquella totalmente premeditada para causar daño al estado y a la democracia venezolana del 31 de marzo hasta la más reciente del tristemente célebre pasado de esa gestión ocurrida en los meses de abril mayo junio julio y agosto cada una de ellas contribuyeron a exacerbar los niveles de violencia de este país y eso no puede ser un ministerio público no puede ser un instrumento para la guerra y para la violencia no puede ser tan irresponsable no se puede ser tan irresponsable de utilizar la vocería del ministerio público para dirimir rencores para dirimir odios para drenar rabias frustraciones que coloquen en peligro la paz pública la paz del estado todo lo contrario todo lo contrario quedará para la historia en esa gestión anterior en la conciencia de quienes promovieron esa cadena de declaraciones para exacerbar los ánimos en este país llevar violencia los casi 100 muertos y heridos producto repito de la inacción del ministerio público de la apatía de la complicidad con esos objetivos de derrocar el gobierno legítimamente constituido que llevaron que nos llevaron pues a esta situación así como hay autores materiales hay autores intelectuales porque cuando usted promueve de forma declarativa semanalmente diariamente diciendo cosas no sustentada solamente con el único fin de dañar la paz ciudadana sinceramente el daño no solamente repito es para la institución sino para la nación venezolana la comisión para la justicia y la verdad debe restablecer debe obviamente pero con todas las de la ley luchar y el ministerio público bajo nuestra gestión estará allí para restablecer la paz es más se respira ya esa paz yo lo percibo así en el momento en que nosotros fuimos designados por la asamblea nacional constituyente como titular del ministerio público y todos estos días si nos ponemos a observar el cambio ha sido tremendo en el sentido de que se respira un clima de paz de concordia porque este ministerio público no va a estar al servicio de planes violentos de planes al margen de la ley no va a estar actuando en comandita con ningún grupo nacional o transnacional para generar violencia en este país sino todo lo contrario hemos tenido una semana totalmente diferente esta semana de este mes de agosto si la comparamos con los las semanas de abril de mayo de junio de julio de relativa calma con casos que obviamente han ocurrido y que estamos todos trabajando para reivindicar la justicia en cada uno de ellos pero se respira otro clima y en eso voy a ser tajante este es un ministerio para la paz no para la guerra este es un ministerio para la concordia no para la punta entre poderes públicos este es un ministerio público una fiscalía general de la república para colaborar con el estado con la democracia y no para sacar el hacha de la guerra y estar amenazando a tirios y troyanos en función de fines inconfesables que afortunadamente han sido con la suspensión de la fiscal que sabemos ya y es bueno recordar suspendida por haber cometido faltas graves a la ética y a la moral pública no se nos olvide eso porque ir a mentir ante el máximo tribunal con el afán de dañar a instituciones del estado entre ellas a dos al poder ciudadano y al propio poder judicial actuando con revancha con odio actuando con soberbia no con el instinto de preservación de la paz ciudadana ese tipo de actuaciones ese tipo de acciones han quedado totalmente en el pasado y en ese sentido nosotros vamos a marcar un antes y un después en esa materia colaborando como tiene que ser no solo para la convención para la justicia y la verdad sino todas las iniciativas que se adelanten desde la presidencia de la república con ciudadanos jefes de estado como los demás líderes de los poderes públicos como la propia sociedad venezolana para eso pues es que está una fiscalía de la república y en este sentido rechazamos de manera absoluta toda esa lista de sanciones que al final se hacen para amedrentar y eso es mentira de que eso es individualizado no eso busca nada más y nada menos perturbar la actuación de titulares de instituciones del estado venezolano y de la democracia venezolana obviamente porque que jurisdicción puede tener en este aspecto la OFAC una oficina del tesoro de los Estados Unidos de América para evaluar lo que esté haciendo o no un funcionario del estado venezolano que se preocupen por su propio funcionario la evaluación de lo que haga o no un funcionario del estado venezolano le corresponde a las autoridades competentes de Venezuela no le corresponde a en este caso una potencia extranjera como lo es los Estados Unidos de América rechazamos condenamos ese tipo de acciones y sabemos que eso busca vulnerar la soberanía del país vulnerar lo que está establecido en el artículo primero de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y en este sentido nosotros prestaremos toda la colaboración pertinente con las autoridades del estado para defender a nuestros funcionarios en los términos que haya que hacerlo otra pregunta próxima pregunta a cargo de Harley Monseguileman de Televen buenas tardes justamente mi pregunta iba relacionada a lo último que usted acaba de hacer referencia se sumaron nuevos funcionarios del gobierno venezolano a estas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y quería saber si el ministerio público estaba o tenía entre su planificación claro pero como existen dudas quedan dudas en la ciudadanía respecto a esta situación si no estaba previsto abrir una investigación a estos funcionarios no solamente a los últimos sino a lo de las listas anteriores por otra parte también quería hacerle esta consulta ya que usted se ha referido en varias oportunidades a que son casi 100 las personas que han fallecido durante las protestas antigubernamentales de los últimos meses queremos saber por qué extraoficial se maneja que son más de 100 los fallecidos y ya tiene actualización de esos datos gracias si bueno efectivamente nosotros hemos dicho que estamos revisando esa data porque para el criterio nuestro usted no puede colocar y yo creo que eso tuvo una mala intención en su momento usted no puede colocar como data de fallecidos lamentablemente pues en el marco de una manifestación o protesta quienes estaban por ejemplo robando o asaltando una propiedad privada yo pregunto qué tiene que ver por ejemplo obviamente que eso merece un tratamiento y es una lista aparte pero tú no lo puedes colocar dentro de lo que significa el marco de una manifestación pacífica es como que tú me digas suponte tú que en la ciudad del tigre en la calle Bolívar está ocurriendo una manifestación pacífica que degeneró en violencia lamentablemente un salvo de víctimas fatales pero simultáneamente a esa misma hora en la calle Guevara Roja están atracando un banco y mueren dos de los atracadores o sea tú vas a colocar entonces en la data de las manifestaciones pacíficas con fallecidos los dos que estaban atracando el banco eso fue lo que aquí se hizo por ejemplo personas que murieron electrocutadas robando una panadería asaltando una panadería si tú la colocas dentro de la data de personas que fallecieron manifestando pacíficamente sinceramente eso merece una revisión pues a eso me refiero y ya hemos adelantado bastante respecto de hecho les he dicho que nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa de que muchos de estos casos ni siquiera tenían una apertura de una averiguación estamos listos tercera pregunta a cargo de Juan Francisco Alonso del Comercio de Lima buenos días buenos días Juan ¿cómo está? mire yo quería hacerle dos consultas rápidamente una es la doctora Ortega Díaz ha estado diciendo en las últimas horas que ella va a tratar de continuar las investigaciones algunas de las investigaciones que venía adelantando en el Ministerio Público entonces quería conocer su impresión al respecto a ese anuncio ¿pero las va a adelantar a dónde? ¿desde una ONG o qué? porque aquí no las va a adelantar pregunto te pregunto te repregunto desde su casa que va a contratar de continuar esas investigaciones incluyendo acudiendo a instancias pero te pregunto desde su casa no, pero tiene que ser preciso porque porque las únicas personas con competencia para adelantar averiguaciones de carácter de Estado y oficiales tanto en el Ministerio Público como en este caso el Poder Judicial o o la Defensoría del Pueblo etcétera son los que están en el ejercicio de sus cargos por lo tanto esa imprecisión no merece ni siquiera una una respuesta la segunda pregunta es sobre esta red de extorsión y chantaje que usted ha venido hablando desde el lunes ¿qué información maneja hasta este momento si tiene información que permita determinar que hay funcionarios activos del Ministerio que ya no están seis jueces involucrados o sea ¿qué elementos tiene hasta este momento? muy bien gracias por la oportunidad y ya para terminar yo creo que en toda Venezuela lamentablemente ese fenómeno donde funcionarios del Ministerio Público activos propiciaron esa red mafiosa de chantaje y de extorsión de tráfico yo diría perverso donde se utilizaba el temor el miedo que pudiera tener un ciudadano repito en algunos casos inocentes de la Comisión de Un Hecho Punible otros supongase usted responsable de la Comisión de Un Hecho Punible pero si usted es responsable de Un Hecho Punible no tiene por qué un fiscal venir a traficar con esa situación para tasar en base a un cobro en dólares que sea imputado o no como le dije que sea acusado o no o en el caso también que se lo sobresea la causa o no o sea ese no es el deber ser de un fiscal o de un empleado del Ministerio Público y eso sí lo hemos detectado porque hay muchas denuncias y yo mira tu pregunta me permite lo siguiente vamos a crear vamos a crear una oficina solamente para eso una oficina receptora de denuncias y mientras no no esté la oficina bueno están está este esta sede puede hacerse ante la ciudadana vicefiscal ante el despacho del ciudadano fiscal y de los directores generales que todos han sido están recientemente nombrados y y en el ejercicio de sus cargos ¿para qué? para recibir esas denuncias porque vamos a pasar del indicio a la plena prueba y aquí no vamos a tener ningún tipo de complicidad con quien haya cometido esa aberración que se mantuvo oculta aquí pero era sotoboce todo el mundo lo sabía aquí no hay nadie que no haya quedado a salvo de la extorsión del chantaje de un funcionario del Ministerio Público repito para traficar con su libertad entonces vamos a recibir esas denuncias vamos a crear esa oficina una oficina que no existe para ese fin puede ser una unidad puede ser pero pronto ya lo vamos a anunciar la semana que viene pero mientras bueno mira está el despacho están los despachos del fiscal del vicefiscal de los directores generales para que toda aquella víctima hombre o mujer de esta red de extorsión y de chantaje sin ningún miedo nos presente su caso y yo creo que esto es una señal clara porque mira el último lugar el último lugar de las instituciones democráticas de este país que tiene que dar ese mal ejemplo es el ministerio público y lamentablemente eso aquí ocurrió ante la vista gorda y cómplice de las máximas autoridades entonces conoceremos de nombres y de apellido bueno cuando se nos presenten con nombre y apellido los casos precisos y efectivos de esta red de chantaje y de extorsión muchas gracias bien escuchábamos de la República Doctor Tarek a rueda de prensa Diego Martínez de Blue Radio Buenas tardes si hay algún tipo de investigación fiscal a Luis Ortega Díaz en cuanto a su gestión dentro del Ministerio Público a su gestión interna como rectora de este dispiso durante casi 10 años y quizás saber también sobre el tema de Odebrecht ya la fiscalía de Sortega Díaz adelantaba en su gestión anterior algún tipo de investigación sobre este caso hablaba inclusive de familiares de un ex ministro del gobierno habló inclusive de la rectora del CNE entonces su despacho sigue esta investigación si hay algún tipo de adelanto en ese caso gracias mira a la ciudadana de fiscal la está investigando el TCJ en función a una pluralidad de delitos que van desde el uso totalmente indebido de un avión privado hasta los delitos que vulneraron la ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Poder Ciudadano por lo tanto quien le corresponderá a hacer esos anuncios es al TCJ que tiene en marcha esas investigaciones y como bien he dicho nosotros vamos a seguir investigando todos los casos que hay que investigar sin excepción sean los que usted acaba de mencionar o cualquier otro es más casos que nunca tuvieron una sola intención de aperturar su investigación he dicho que lo vamos a retomar también porque yo creo que aquí no es aquí se acabó ese estilo que tanto daño le hizo el Ministerio Público de solamente declarar de manera belicista ¿sabe? para en el fondo terminar esta institución siendo un cascarón vacío ¿me entiendes? mucho ruido y pocas nueces cuando tú te pones a revisar aquí causas paralizadas apatía inacción falta de coordinación archivos muertos muchísima muchísima yo diría brazos caídos gente que que no tenía un estímulo una voluntad para seguir adelante todo eso va cambiando yo creo que los funcionarios que se nos han acercado dicen que están recobrando una mística en función de convertir esta institución en una institución clave para la democracia venezolana y hacia allá vamos muchas gracias fiscal dos consideraciones quería hacerles una pero brevemente son solamente dos consideraciones uno saber si tiene conocimiento sobre algunos 90 fiscales ese es el número que dan algunas denuncias de 90 fiscales y directores del Ministerio Público que se les anuló su pasaporte y que tienen prohibición de salida del país y en segundo la segunda pregunta quería realizarlo mencionarle el caso que ya usted nos había planteado comunicado mejor dicho sobre el caso de los detenidos los que tienen ya boleta de escarcelación saber si ya hay un plazo un periodo en estas conversaciones que usted sostenía con el Tribunal Supremo de Justicia para su liberación bueno mira mi posición firme inequívoca en relación a quienes tengan boletas de escarcelación en mara de los tribunales competentes es que se han liberado sin ningún tipo de condicionamiento y para ello la semana que viene por cierto vamos a a tener una reunión de trabajo con el ciudadano presidente del TCJ Michael Moreno para abordar muchos temas y estoy convencido ya he conversado con él sobre estos casos ya hay una materia adelantada para que efectivamente se haga justicia porque eso es hacer justicia si usted tiene una boleta de escarcelación y la boleta de escarcelación refiere explica que tiene una libertad condicional o una medida sustitutiva menos gravosa libertad ahí no tiene que haber ninguna excusa para que eso no se cumpla fue mi posición como defensor del pueblo y la mantengo ahora como fiscal general de la república con mayor fuerza porque formamos parte ya del sistema de justicia muchas gracias ha concluido esta rueda de fin gracias gracias Gracias.